al Hijo y al Espíritu Santo y todos decimos Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación antes que nacías en los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como con torrente de aguas son como el sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece y en la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de Ti nuestros hierros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acaban nuestros años como un pensamiento los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molesto y trabajo porque pronto pasan porque pronto pasan porque pronto pasan bendito sea el Señor démosle palma de alabanza al Señor hermano démosle palma de alabanza al Señor bendito sea el Señor para siempre cuando le damos la gloria al Señor hermano levantamos la manita al cielo y decimos Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre fíjense que he entendido algo hermano aquí en el ministerio evangelístico cruzada de poder que le damos la obra y la gloria al Señor porque esto de él se trata no se trata del hombre bendito sea el Señor se trata de que va en los ejércitos cuando decimos amén hermano bendito sea el Señor seguimos adorando al Señor hermano que lindo el Señor hermano gloria a Dios para siempre que no se apague el fuego santo mi alma te adora mi alma te necesita Padre Santo queremos ser de ti mi Dios mío bendito sea el valor cuando tu milagro tuyo ормito gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios El sol y la esperanza, y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús. Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. A lo que te parecía imposible. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús, para ayudarle a Jesús. Y no hay problema que puede impedir las manos de Jesús. 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 Yo no sé mi gente, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy a mí. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo el Señor, hermano! ¡Le paga en alabanza a Dios! ¡Somos un milagro! ¡Somos un milagro de Dios en paz! ¡Gloria a Dios! ¡Cuando no oran nada por nosotros, Señor, hermano, es un milagro! ¡Bendimos al Señor para siempre! ¡Gloria a Dios! Yo sé que usted quiere escuchar palabras, ¿ven? Y yo también. Necesitamos benditos al Señor. Pero vamos a adorar al Señor, mi hermano. Una alabanza más y no vamos a la palabra. ¿Cuánto decimos amén? ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Abra su corazón! ¡Abra su corazón! ¿No se sabe la alabanza, mi hermano? ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Abra su corazón! ¡Y hable con el Señor! ¡Dígale, papá, te amo, te exalto, te adoro, Señor! ¡Porque eso es adoración de igual manera! ¿Cuánto decimos amén? ¡Amén! ¡Bendito sea el Señor para siempre! ¡Así, mi hermano! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Adoramos al Señor! ¡Adoramos al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Que no se apague la alabanza! ¡Aleluya a Dios! 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 Él es el Rey y el Señor, lleno de gloria a su Dios, uno más grande en el templo está aquí. Él es el Rey de gloria y está aquí. Él es el Rey de gloria y está aquí. Leomar, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirado y bendito, soy el Rey Jesús. Mientras le tomó en sus brazos y se marzó. Enseguida hay otro mundo muerto, todo el miedo, toda la tierra está llena. De su poder y su gloria, otro más grande en el templo está aquí. Él es el Rey de gloria y está aquí. Y hermanos, él es el Rey de gloria y está aquí. Leomar, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirado y bendito Señor Jesús. Santo el Señor hermano, como no adorarle, como no exaltar su nombre Santo el Señor Cuantos adoran al templo y no al Dios del templo Cuantos no saben que él vive y está despierto Amarse en puertas eternas y entrará el rey de gloria Uno más grande en el templo que está aquí Él es el rey de gloria que está aquí Él es el rey de gloria que está aquí Dios va el fuerte y valiente, el poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús Él es el rey de gloria que está aquí Él es el rey de gloria que está aquí Dios va el fuerte y valiente, el poderoso en batalla Él es el rey de gloria que está aquí Señor Jesús ¿Cuánto le damos, mamá, el avance, hermano? A la debo que vive para siempre, amén Bendito sea el Señor para siempre, hermano Que lindo es adorar al Señor Que lindo es exaltar su nombre Cuando decimos, amén Santo el Señor Bendito sea el Señor, hermano Así que gloria a Dios ¿Cuánto lo gozamos? ¿Cuánto lo gozamos? ¿Cuánto lo gozamos? Sí, así gozándose, amén Desde Chile, mi hermano Santiago Desde Chile, mi pastor Hugo Albornoz Bendito sea el Señor Antes de que él venga Bendito sea el Señor de presentarlo Pasarlo aquí adelante Le quiero decir, mi hermano Que todo el día fue de atrás Gloria a Dios Bendito sea el Señor Dios le prenda al diablo Como que no quería que mi pastor viniera Pero bendito sea el Señor para siempre Hemos creído en un Dios que todo lo puede Gloria a Dios para siempre Bendito sea el Señor Así que, así con estas palmas de alabanza, hermano Recibamos a mi pastor Bendito sea el Señor para siempre Amén Gloria a Dios para siempre Bendito sea el Señor Santo Amén, gloria a Dios Gracias, siervo Amén, gloria al Señor Que Dios les bendiga, hermanos Que Dios bendiga a la iglesia Amén Dios les bendiga grandemente a cada uno Tomen su asiento, hermanos Que es una gran bendición poder estar con ustedes Poder verles Después de bastante tiempo que no estaba acá Para la gloria del Señor hoy día Dios nos permite estar con ustedes Amados hermanos Como decía nuestro hermano Nelson Fue un poquito difícil poder llegar Tuve como no sé cuánto atraso en los vuelos Como cuatro veces me cambiaron el horario Aparecía un letrero en inglés que decía De la IEP Que lo estaban atrasando Y al final me dijeron Que mecánicamente el avión no estaba bien Y que por eso lo atrasaban Porque estaban trabajando en él Así que mejor que trabajen en él Le dije yo Antes que vaya a tener problemas en el aire Imagínense Así que hermano Fue muy difícil llegar Pero estamos bien para la gloria del Señor Estamos contentos de estar con ustedes Y poder compartir, amados hermanos Aunque sea solo por hoy la palabra Estar con ustedes aquí en la iglesia Yo me alegro de los avances Las mejoras que han hecho aquí Creo que la vez pasada que vine Ya estaba la alfombra tan bonita Que pusieron en este piso hermano De verdad que cuando Se nota cuando uno ama la obra del Señor Hay una dedicación Arreglaron aquí verdad Porque antes no estaba así Le pusieron más luz creo Y levantaron un poco Para la gloria del Señor Así que eso es una gran bendición Amados hermanos Que la obra siempre vaya avanzando Que nos preocupemos por la obra del Señor Allá en Chile Yo he tenido algunos, amados hermanos Ataques de parte del enemigo Se han levantado Pero fíjense ustedes Que se han levantado Porque dicen que nuestra iglesia Mete mucho ruido No les gusta que cantemos fuerte A unas personas como a dos cuadras más allá En un edificio como en el piso 22 Dicen que les molesta Cuando cantamos en la iglesia Extrañamente desde ese mismo edificio Tenemos gente que se congrega con nosotros Y dicen que allá ni siquiera se oye la iglesia Entonces vemos nosotros que al parecer es como un ataque Como alguien que no quiere la obra, la iglesia Y estuvieron reclamando Ahí salimos hasta en televisión Nos fueron a entrevistar allá Periodistas de tres canales de televisión fueron Y a Dios gracias, amado hermano Que lo malo que piensa el enemigo hacernos Dios lo transforma en bendición Porque está escrito en Romano 8.28 Que los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Entonces el enemigo trató de a través de esos periodistas Tratar quizás de dejarnos mal Porque esos periodistas en Chile son conocidos Amado hermano Porque ellos son gente que Buscan la polémica Hacen muchas preguntas capciosas Y si la persona se equivoca en algo Lo agarran y lo hacen pedazos Pero a Dios gracias que nos ayudó el Señor Y pudimos, amado hermano Incluso en la entrevista pude predicar Pude predicar para la gloria del Señor Porque ellos queriéndome dejar mal Nada que ver con los ruidos y todo Tomaron, mientras iban a una pausa Luego mostraron unas imágenes Cuando yo rompía una estatua en Ecuador Hace muchos años Una estatua de la Virgen Unas imágenes de la Virgen Yo las rompí Y entonces ellos trataron de tomar eso Para dejarme mal frente a la gente Porque hasta ese momento iba respondiendo todo bien Entonces ahí trataron de avergonzarme A través de eso Diciendo que eso Se contradice con la fe Que según ellos El concepto de fe que tienen De los cristianos Es que ellos Piensan que debemos estar bien con todo No, que nadie se vaya a sentir ofendido Que el Evangelio solo es como una ayuda social Pero ellos no lo ven como el mensaje Que predicó Jesucristo Entonces, amados hermanos Trataban de avergonzarme por ese lado Pero Dios por misericordia Y toda la iglesia estaba orando Entonces Dios me dio palabra Y pude explicarle a ellos Que los que se hacen con las manos No son dioses Son solo yesos Son palos Son estatus Y no tienen poder Y a Dios gracias que pude Amados hermanos Predicarle a todo el país Porque me tuvieron una hora y media Entrevistándome En uno de los principales canales en Chile Que es el Canal 11 Chilevisión En un programa muy muy llamativo Para la gente Porque como les decía Un programa Amados hermanos Muy polémico Donde llevan las cosas ahí a conflicto Pero a Dios gracias Que salimos bien Y fue una bendición Porque hasta ahora Hemos salido a predicar con la iglesia Por ejemplo el domingo Y los autos Donde pasan en la calle Se detienen y dicen Sigan adelante Dios les bendiga La gente nos saluda Porque vieron por la televisión Y no dejen de predicar en la calle Y grita la gente Así que es una gran bendición Poder ver amado hermano El respaldo del Señor En todas las áreas Gloria al Señor Así que quiero compartir la palabra Con ustedes hoy día En el Evangelio de Marcos Evangelio de Marcos capítulo 8 Marcos capítulo 8 En este capítulo Amados hermanos El Señor Comienza a hablar Acerca de su muerte De lo que le corresponde Lo que le toca A él Pasar Amado hermano En los próximos En los próximos días Dice él Él comenzó a enseñarles Que le era necesario Al hijo del hombre Padecer mucho Y ser desechado Por los ancianos Y los principales sacerdotes Este es el capítulo 8 de San Marcos Yo voy a leer Solo un verso Para tomar como base En la palabra Que Dios ha puesto Compartir con ustedes En este día Cuando uno viene A predicar hermano Uno viene preocupado Cuál es el tema Cuál es el tema Porque yo en mi iglesia Por ejemplo Oro al Señor Y le digo Dios mío Yo traigo Una línea de enseñanza Siempre estoy yo enseñando Tengo Tengo la posibilidad De predicar Dos veces En la semana O tres A la iglesia Y tomo una secuencia De mensajes Pues si hablo Del discipulado Vengo predicando Pero cuando uno Viaja a otro lugar Uno ora al Señor Y dice Dios mío Cuál es la necesidad Que hay en esa obra Que es lo que tú quieres Que yo predique Para los que van a estar Presentes en aquel día Para ustedes Que están hoy día aquí Entonces Dios Me llevó esta palabra Marco 8 35 Lo voy a tomar ahí Como base Para compartir con ustedes Y al que todavía Le queden oídos Para oír Que oiga Lo que el Espíritu Le dice a la iglesia Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque todo el que Quiera salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí Y del Evangelio La salvará Amén Y Amén Oremos al Señor Oremos al Señor Hermanos Oremos al Señor Padre en el nombre De Jesús Vamos ante su divina presencia Una vez más Dios mío En esta tarde Para compartir la palabra Dios mío Con mis hermanos Nos inclinamos Ante usted Dios Todopoderoso Pidiendo su asistencia Su ayuda Pidiendo Dios mío Padre Celestial Su misericordia Para poder Dios mío Compartir las Escrituras Dios mío Usa mi vida Conforme sea Tu voluntad Dios mío Úsame para llevar Esta palabra Mis hermanos Por amor de tu nombre Dios mío Necesitamos Oír tu palabra Necesitamos Oír tu voz Padre Celestial Por misericordia Dios mío Ayúdame a predicar Tu palabra Con libertad Dios mío Padre Amado Ayúdame a enlazar Las ideas Dios mío Padre Los pasajes bíblicos Que esta palabra Fluya desde este altar Dios mío Que los que oyen Sean bendecidos En este lugar Dios mío Si alguno está descarriado Pueda venir a Cristo Esta noche Y arreglar Dios mío Arreglar cuentas Con Dios Si alguno está apartado Si alguno está Dios mío Padre Celestial Atribulado Si alguno está Dios mío Padre Amado Yo no sé Padre Celestial En tantas condiciones Que pueden estar Dios mío Padre Amado Alguno está desviado Sueco Torcido Dios mío Que se enderecen Esta noche Dios mío No solo los presentes Aquí Sino aquellos Que ven a la distancia Los que están viendo A través del video Los que oyen A través Dios mío De la radio Bendiga sus vidas Padre Celestial Por misericordia Levante al caído Dios mío Los que están Con depresión Los que están Depresivos Y escuchan esta palabra Reprenda usted Todo espíritu Del diablo En el nombre De Jesús Yo te pido Padre Tu bendición Dios mío Padre Amado Para predicar Tu palabra Unge mi vida Unge mi garganta Y Padre Amado Sazona Dios mío Esta palabra Desde Con esa sazón Del cielo Padre En el nombre En el nombre de Jesús Predicaré Y lo haré Para tu gloria Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Levante las manos Al cielo hermanos Y decimos Gloria a Dios 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 Para siempre Amén Tomen su asiento Amados hermanos Tomen su asiento Y ahí puesto En su asiento Le damos palmas De alabanza Al Señor Gloria a Dios Para siempre Cristo vive Este pasaje Que hoy día Hemos leído Amados hermanos El Señor Jesucristo Hace una afirmación Muy sorprendente Difícil de entender Porque mucha gente Que lee este pasaje Dice Yo no sé Cómo entender Este pasaje Porque Él dice Que todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y el que la pierda Por causa de mí Este la salvará Entonces un poco Complicado entender Qué es Amados hermanos Esta afirmación Que hace el Señor Si una persona Quiere salvar su vida Tiene que perderla ¿Qué es lo que realmente Le está enseñando aquí? Entonces lo que este pasaje Nos enseña Es que si una persona Amado hermano Quiere salvar su vida Es decir Hacer todo lo posible Para agradarse a sí mismo En esta tierra Estoy hablando En lo terrenal En lo material O para agradar también A los demás Si una persona Hace todo Para conseguir Todas las comodidades Y placeres De esta vida Simplemente está agradando Su vida Y no la vida Del Señor La persona Que sacrifica Su vida Por el Evangelio Y renuncia A lo que es Y a lo que tiene Por Cristo Por el Evangelio Esa persona Salvará Su vida Santo es Dios Pero la persona Que guarda su vida Es decir La persona Que procura Proteger su vida La de su familia Que procura Mantenerse Exenta Libre De sufrimientos Y necesidades Por causa del Evangelio Esa persona Terminará Perdiendo su vida Una persona Que quiere salvar su vida Y estoy leyéndole Una introducción Para poder Meternos en este tema Una persona Que quiere salvar su vida Es aquella persona Que procura Amado hermano No envejecer Por causa del Evangelio Algunos me dicen A mi pastor No trabajes tanto No madrugues tanto No ores tanto No te vayas al templo tanto No hagas tanta vigilia No hagas esto Te vas a poner viejo Te vas a poner viejo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Entonces la persona Que procura Amado hermano Salvar su vida Es aquella Que dice Que no puede envejecer Por causa del Evangelio Evita el sufrimiento La muerte La enfermedad O cualquier cosa Amado hermano La evita Para Simplemente Por sentimiento Pero No quiere exponerse A lo que Dios Lo manda a exponerse Ahora Cuidado que Dios No nos va a exponer A cosas Quizás malas ¿Verdad? Pero hay cosas Que Dios permite En nuestras vidas Si no preguntemos Le al apóstol Pablo Por ejemplo Que dice Que le dejó Un aguijón En la carne Y dice Yo he rogado A Dios Tres veces Para que quite Este aguijón De mi carne Y Dios Me ha dicho Bástate Mi gracia No sabéis Que mi poder Se perfecciona En la debilidad Del hombre Dicen los teólogos Que el aguijón En la carne De Pablo Era Sus ojos Que cuando él Tuvo un encuentro Con Cristo La luz El resplandor De la gloria De Dios Lo cegó Y le quedó Una enfermedad En los ojos Que le supuraban Y era terrible Usted no sabe Lo que es andar Con una enfermedad En los ojos Lleno de moscos Por todos lados Una enfermedad En los ojos Terrible hermano Casi estar Al nivel De estar ciego Muchas veces Así estaba El apóstol Pablo Con su enfermedad Por eso cuando él Llegó a donde los gálatas Por ejemplo Dice que cuando él Llegó a donde los gálatas Llegó por una enfermedad A donde los gálatas Los gálatas Lo conocieron a él Por un problema De enfermedad Y Pablo En una ocasión Lo regaña a los gálatas Y los gálatas Se enojaron con Pablo Porque Pablo Corrigió a los falsos maestros Que estaban Introducidos Incubiertamente En la iglesia de Galacia Entonces Pablo Corrigió eso A esa iglesia Y les dice Que por qué Permiten a esos hombres Y los de Galacia Se enojaron con Pablo Y Pablo Les recuerda algo Y les dice Ustedes ya se olvidaron Que cuando nos conocimos Ustedes me recibieron Por causa de una enfermedad De mis ojos Y cuando ustedes Me recibieron Amaron tanto El evangelio Amaron tanto A Dios Cuando se convirtieron Que eran capaces De sacarse sus ojos Y dármelos Y él les dice ¿Qué pasó ahora? Me he hecho vuestro enemigo Por decirles la verdad Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Que preciosa Es la palabra Del Señor Hermanos A su nombre Sea la gloria Entonces un verdadero Hijo de Dios Amado hermano Un verdadero Hijo de Dios Debe estar Amado hermano Dispuesto A perder Todo lo que Dios Lo llame a perder Es Un poco difícil Decir amén a eso Lo sospeché Desde un principio Es difícil Cuando Dios Te manda A perder Al cosa Cuando yo digo Perder Es dejar Dios te manda A dejar cosas El que tenía Botillería Dios le va a mandar A cerrar eso Fue al gozo Otra vez ¿Qué está pasando Hoy día hermano? ¿Qué pasa con eso? Amén Eso gloria A Dios A la palabra Entonces debemos Estar dispuestos Como hijos De Dios Verdaderos Amado hermano A dejar Todo lo que Dios Nos pida Que dejemos A perder Todo lo que sea Necesario Perder Aún nuestra propia Vida Dice la escritura Por causa Del evangelio Y por causa De Cristo Hay algunos Que tienen Tremendos problemas Pero por otras cosas No por el evangelio Algunos andan hasta Huyendo de la policía Porque deben La pensión alimenticia De los hijos Que dejaron Botados Por ahí Pero eso no es Por causa Del evangelio Ni por causa De Cristo Santo es el Señor Santo es el Señor Cristo vive Esto nos da Entender Amado hermano Que Dios Nos llama A perder A perder Muchas cosas Cuando vinimos A Cristo Cuando somos Verdaderos En el evangelio A perder Muchas cosas Pero también Para ganar Muchas cosas Lo principal La salvación Y la vida eterna Que nos da El Señor Perder 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 La Escritura dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Eso es Mateo 16, 25. También en Lucas 17, verso 33. Lucas 17, verso 23. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Pastor, explíqueme un poco más para entender, un poco más sencillo. Bueno, a muchos hermanos que nosotros conocemos, ¿cierto?, en distintos lugares, vemos sus testimonios. Muchos hermanos le ha tocado, amado hermano, perder, como dije anteriormente, el trabajo por agradar a Cristo. Han tenido que salir de trabajos que no eran muy buenos a los ojos de Dios, por ende hay que dejarlo, hay que apartarse. Otros han tenido que perder negocios por causa del Evangelio. Algunos han tenido que dejar trabajos que eran buenos trabajos, pero ellos han conocido a Cristo, y por esos trabajos le quitaban todo el tiempo para la obra, para tener la comunión con Dios. Y ellos han tenido que dejar esos trabajos, amado hermano, porque les robaba el tiempo, que es para el Señor. Porque para todo tenemos que dejar tiempo ordenado. También para servir a Dios hay que dejar un tiempo. Otros han tenido que dejar trabajo, porque esos trabajos van contra los principios divinos. Otros han perdido, amado hermano, clientela, debido a que su trabajo, su negocio, amado hermano, fabrican, venden productos que conducen a la gente al pecado. Por ejemplo, dije, la cerveza, los cigarrillos, cosméticos, preservativos, y cuanta cosa que hoy en día hay hermanos que dicen, esto no, esto no le agrada a Dios, yo me aparto de esto. El Espíritu Santo coloca en ellos la necesidad de apartarse, de santificarse, de cuidarse, de obtenerse, de negarse. ¿Cuántos van entendiendo hermanos? Otros han tenido que negarse a sus sueños, simplemente porque Dios tiene otros sueños para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para que se cumpliese el propósito de Dios en sus vidas, era necesario dejarlo todo. Fíjense que esto es importante, porque cuando Cristo llama a alguien, siempre lo llama a dejarlo todo. Todo. A Abraham desde el principio le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. No le mostró nada, solo le dijo. Pero él obedeció. Si Dios habló, hay que obedecer. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Entonces a muchos, cuando Dios nos llama, Dios a muchos los va a llamar a dejar su ciudad, su país, para ir a la obra, a las misiones, donde Dios los lleve hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, lo sacará de su confort, lo sacará de su comodidad, para ir a otro país, a otra ciudad, cumplir el llamado de Dios para su vida. A algunos le ha tocado perder seres queridos, apartarse de seres queridos, y es complicado, porque si usted mira por ejemplo un muchacho en el Medio Oriente que se convierte a Cristo. Si es musulmán, va a tener que escapar de la familia, va a tener que dejar a sus padres. Si es judío y se convierte a Jesucristo, ¿qué cree usted? Lo van a expulsar, va a perder todo. O sea, convertirse a Cristo, y si su familia es una familia extremista en cualquier religión, hermano, incluso si su familia es católica, esa persona que se convierta a Cristo va a tener que estar dispuesto a perder mamá, papá, por seguir a Cristo de verdad, hermano. Va a tener que apartarse de los familiares, parientes. ¿Sabe usted que he conocido hermanos que me dicen que sus esposas, cuando ellos se han convertido a Cristo, la esposa le ha dicho, Cristo, otra esposa. Y ellos han tenido que tomar la decisión de seguir a Cristo y quedarse solos. Conozco un varón en Ecuador que lleva 50 años solo, un hombre de oración y de ayunas. Y él dice que su esposa lo puso entre la espada y la pared y se apartó para Dios. Él le dijo, no me ponga en ese aprieto porque yo ya escogí a Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? ¡Qué difícil! Entonces, a muchos les va a tocar escoger entre Cristo y la familia, entre Cristo y la herencia. Entre Cristo y varias cosas. Si te conviertes a Cristo, te descedero, te saco de la herencia. Y ahí uno la va a pensar dos veces. Pero son muchos terrenos, es mucho material, es mucho aquí, mucho allá. El que no esté dispuesto a perder su vida, amado hermano, no puede ganar la vida eterna. Pero el que esté dispuesto a perder todo aquí abajo por causa de Cristo y del Evangelio, éste ganará la vida eterna. A su nombre es... ¡Gloria! Lucas 14, verso 26. Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Aleluya! ¡Qué palabra más difícil! Algunos dicen, amado hermano, que hoy día yo escucho, por ejemplo, predicadores por ahí que hablan y engañan a la gente porque predican el Evangelio de prosperidad, el Evangelio de bendición. En el Evangelio de prosperidad, usted jamás va a escuchar a un predicador de eso, exhortar estos pasajes bíblicos. Jamás usted va a escuchar a un predicador, amado hermano, no sé, un calvinista, por ejemplo, jamás usted lo va a escuchar, exhortar un pasaje de esto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, también a su propia vida. Aquí tienes que estar dispuesto, amado hermano, a dejarlo que Dios te mande, a dejarlo. ¡Aleluya! Por causa de Cristo, cuando uno se convierte a Cristo, tiene que estar dispuesto a morir. Porque en algún momento vas a estar en aprieto en tu vida. No, 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 esto no es para todos, porque hay algunos, amado hermano, que usted los va a ver en el Evangelio, que lo único que buscan es estar bien. Comodidad tras comodidad. Ellos dicen, no, que somos hijos del Rey y de Reyes, y necesitamos tener lo mejor. Pero cuando el Rey de Reyes vino a esta tierra, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, amado hermano, se humanó, se encarnó, se humilló, dice la Escritura Filipense 2.5. El Evangelio que sirve en algunos es un Evangelio solo de placer, de comodidad. ¡Ay, santo! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! El Evangelio light, liviano, el Evangelio, amado hermano, sin compromiso. Hoy día, la mayoría de los predicadores que predican en televisión, en el canal Enlace, y en cuantos canales, amado hermano, apóstoles de hoy. ¡Santo! Hoy día yo estaba en el aeropuerto, y le reclamé un poco a la muchacha que estaba atendiendo ahí, y como ella hablaba solo inglés, no entendía nada de español, entonces usamos el traductor del celular, y yo discutía un poco por aquí, y eso lo pasaba a ella, cambiamos de idioma, y ella me discutía para allá, para acá. Y entonces estábamos hablando de los aviones, y le dije, mira, yo me cambié de una aerolínea y me vine con ustedes, porque esa aerolínea me dejó mal varias veces, y yo tengo que dar predica, y yo puedo llegar atrasado tantas horas, como ustedes, cinco horas y no arreglan, no cambian un avión, si ustedes tienen miles de aviones. Y me dijo, ¿qué eres tú? ¿qué? ¿qué? Le dije, voy a una iglesia, tengo que dar la palabra, para mí es importante. Y ella me dice, oiga, ella me dice, pero aquí los grandes predicadores tienen jet privado, me dijo. O sea, como diciendo, ¿qué estás reclamando? Cómprate un jet. Así andan hoy día, ¿eh? Comodidad tras comodidad. ¿Santo es el Señor? Yo le dije, avísame cuando eso esté listo para irme, ya necesito irme. Santo es Dios. A veces no hay ni para pagar un vuelo, vamos a comprar un jet privado. Santo es el Señor. Pero, esta palabra que hoy nos, el Señor nos entrega, esta palabra nos pone un desafío por delante. Más que ofrecernos cosas, fíjese que el Evangelio de la prosperidad le ofrece cosas a la gente. Le dice, ¿quieres ser rico? ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres ser dueño de la empresa? Haz pastos con Dios. Dios, trae tu dinero y Dios te lo multiplicará al ciento por uno. Le dicen a la gente, si tú das mil, Dios te va a dar diez mil. Si tú das diez mil, Dios te va a dar cien mil. Ese es el Evangelio de la prosperidad. Y enseñan como que Dios te, Dios necesita tu dinero para hacerte millonario. Dios quiere hacerte millonario, dicen ellos. Pero ese Evangelio no es bíblico, eso no es verdad. Jesús jamás, Jesús no murió en la cruz del Calvario para ser millonario a nadie. Se fue hermoso ahora. No es que Dios no nos llamó a hacer plata aquí abajo, hermanos. Dios no nos llamó a enriquecernos con el Evangelio. Dios nos llamó a ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyera será condenado. Les decía, venid en pos de mí y yo seré pescadores de hombres. Y ellos dejaban todo y seguían a Cristo. Hoy día la gente no quiere dejar todo. Hoy día la gente, usted llama a alguien, le predica el Evangelio a alguien, o habla con algún hermano. Y los hermanos, no, yo estoy muy ocupado. Es como que la gente, no, yo tengo negocios, yo tengo esto, esto. La gente no tiene una disposición para ir, amado hermano, detrás del perdido. Yo me recuerdo cuando Dios me rescató a mí de los vicios, hace más de 22 años atrás. Dios me rescató a mí de las calles de San Bernardo en Chile, Santiago de Chile, la capital. En una población allá, comunas, que se llama San Bernardo. Y saben hermanos que Dios me trajo al Evangelio y por nueve años Dios me preparó. Nueve años de estudio, nueve años de la palabra, nueve años de trabajar en la obra. Y en lo secular yo trabajaba construyendo jardines. Me gustaba lo que hacía y empecé a crecer en eso. Después tenía hasta 10 personas que trabajaban conmigo. Construíamos los riegos, poníamos césped, hacíamos todo lo que era de paisajismo, plantas y todo eso, árboles para los ricos, palmeras. Y cuántas cosas, tenían plantas exóticas dentro de las casas. Fumigábamos, hacíamos todo, una pequeña compañía en crecimiento. Y cuando tenía más de 60 casas de clientes que le hacíamos las mantenciones. Eso estaba generando dinero, estaba facturando, estaba entregando a más de hermanos mi impuesto. Estaba todo creciendo. Y me dicen, vas a ser enviado a Ecuador a predicar la palabra. Y tienes que dejar todo. Y para qué preguntar cuánto vas a ganar, porque no había sueldo, no había nada. Vas a vivir por fe. Y cuando Dios llama y Dios envía, hermano, es algo tremendo. Yo le dije a mi esposa, el Señor habló conmigo esta noche, que nos van a enviar a nosotros a Ecuador. Y tenemos dos semanas para prepararnos. Y tenemos que dejarlo todo. Entonces, mi esposa, siempre yo la preparé para eso. Siempre yo le decía a ella, si algún día nos ponen a nosotros en la obra, lo vamos a hacer de esta manera. Si algún día Dios nos llama a la obra, vamos a trabajar de esta manera. Y yo le explicaba a ella cuando éramos simplemente unos hermanos en la iglesia. Y fíjense que cuando me enviaron a Ecuador, fíjense que cuando me enviaron a Ecuador, yo tuve que ir casa por casa de los clientes, entregando mi trabajo y diciéndole a ellos, señora tanto, buenos días, buenas tardes, yo tengo que entregarle el jardín, el trabajo, ya no podré trabajar más con ustedes. Pero Hugo, ¿qué pasó? ¿Se trata de dinero? ¿De qué se trata? No, le decía yo, yo soy cristiano y me voy a las misiones. Me envían de misionero a Ecuador y me decían, te volviste loco. ¿Cómo que vas a ir para Ecuador? Si Ecuador está atrasado no sé cuántos años más que Chile. Es un país que está muy atrasado, me decían, comparado a Chile. ¿Cómo vas a ir allá? ¿A qué vas a ir allá? A las misiones. No hubo nadie que me hiciera desistir, ni mi padre, ni mi familia, ni los patrones, ni nadie. En la obra de Dios, las almas se pierden por montones. No hay quien les predique, todos están ocupados. Todos están ocupados. Donde los miles están ocupados, no hay tiempo para las almas. Cristo miró a las multitudes y dijo, son como ovejas que no tienen, pastor. Rueguen al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Yo me fui a Ecuador y la miseria era tremenda para mi vida. Llegó tiempo en que yo predicaba y tenía que comer de la basura, de lo que caía detrás de las ferias donde vendían las verduras, las frutas, lo que necesitaban yo agarraba y llevaba para mi casa. Porque no había un 20 en los bolsillos. Y prediqué el Evangelio hasta que se levantaron obras de sana doctrina en esa nación. ¡Diez años prediqué! Así que cree, hermano, de alguna manera que algo de testimonio tengo para predicarle lo que les estoy diciendo en esta hora. Cuando Dios llama, hay que dejarlo todo. Yo en Chile cuando me enviaron, estaba arrendando una casa con promesa de comprarla. Entonces habíamos hecho tres habitaciones, ampliamos la casa. Un tío que era constructor me estaba ayudando. Ya teníamos todo listo, faltaban las cosas finales. Faltaba la pintura, ya estaba toda la estructura, eso el techo. Portón eléctrico con control ahí, bien bonito, va a entrar con el carro. ¡Todo fuera! ¿Lo dejamos todo o no somos de verdad? La Biblia dice, no hay hombre sobre esta tierra que haya dejado familia, propiedades, cosas, dice, por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más en esta tierra y la vida eterna en el porvenir. ¡Los apóstoles lo dejaron todo! ¡Los apóstoles lo dejaron todo! Pastor, ¿me puede nombrar alguno que haya dejado bastante para yo entender? Bueno, uno que no es apóstol, le puedo nombrar a Lucas, que era médico. ¿Cómo? Lucas, el médico amado, dice la Biblia. Pero no lo llamó para sanar enfermos. No lo llamó para descubrir enfermedad y darle receta a la gente. Que hay alguno que dice, yo soy médico y me voy a dedicar a ayudar a la gente aquí en la iglesia. No, ore y ayune para que Dios lo sane. No le ande dando pastillas. Dios llama a Lucas y no le pone un ministerio de sanidad a la iglesia. No, no, no. Lo pone a escribir a Lucas. Lo pone de ayudante de Pablo. Fíjese que hoy día lo que gana un médico, hermano. Piense usted cuánto ganaba un médico dos mil años atrás. Y Lucas lo dejó todo por seguir a Cristo. Y para no ir muy lejos, el mismo apóstol Pablo. ¿Qué tuvo que dejar Pablo? Bueno, Pablo era una familia rica. Sus padres eran adinerados, lo tenían en la mejor escuela de Israel. La escuela rabínica. Además, a él le pagaban especial el mejor maestro. Gamaliel. Estaba otro por encima de él, Iliel. Pero estaba Gamaliel y Gamaliel educaba a Pablo. Saulo tenía doble nacionalidad en ese tiempo. ¿Quién tenía nacionalidad romana? Era como que ahora alguien diga, tengo ciudadanía americana y esté por allá en otro país. Predicando por allá en un país pobre, teniendo ciudadanía americana de un país rico. Saulo tenía nacionalidad romana. Estaba, amado hermano, él estaba en una posición tan elevada en el Sanedrín que se cree que Pablo en algún momento iba a reemplazar a Gamaliel o a Iliel por la sabiduría que había en él. Saulo era tremendo. Hablaba cuatro idiomas. Todavía no aprendo a hablar inglés. Miren, Saulo hablaba cuatro idiomas. Hace dos mil años atrás. Cuatro idiomas. Doble nacionalidad. Dice, en lo que quiere decir a su nación, lo aventajé a todos, dice Pablo. Él salió mejor en todo, calificaciones en todo. Tenía dinero, tenía un nombre, tenía una reputación. Las autoridades judías confiaban en él. Le daban cartas de poder para que él fuera a cualquier ciudad y metieran preso o matase a todo aquel que iba en contra de su religión. Él fue el que autorizó la muerte de Esteban. Él era Saulo de Tarso y se convierte a Jesucristo. Y cuando se convierte a Cristo es terrible, hermano, porque él tiene que dejarlo todo. Todo lo que es todo. Cuando él habla de esto, amado hermano, él dice, Filipenses capítulo 3, ayúdenme a buscarlo. A ver, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3. En el verso 4, él dice un poco lo que era y lo que ha perdido. Él dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, o sea, en lo material, en lo terrenal. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al octavo día, o sea, como mandaba la ley. Soy del linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al cero, yo fui perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, fui irreprensible. Jamás alguien tuvo algo que decir de mí, dice él. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Quién entiende lo que estamos leyendo? Cuantas cosas antes para mí eran ganancia, herencia, terreno, plata, estatus, educación, diplomacia, qué sé yo, todo lo que tenía Saulo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Algunos perdieron algo, andan llorando. Todos los días andan llorando por lo que perdieron. Saulo dice, Pablo ahora convertido, dice, yo todo eso, eran riqueza, eran gloria terrenal, lo mido como basura. La versión antigua dice, lo tengo por el tiempo. Santo es el Señor. Por la excelencia del conocimiento de mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Saulo se convierte a Cristo, y él ahora, amados hermanos, tiene que estar dispuesto a todo, al rechazo. Lo rechaza su propia familia. Lo rechazan sus compañeros, sus contemporáneos, los de la ley, lo rechazan. Lo persiguen las autoridades, su nación lo aborrece, no tiene donde vivir, y se refugia en la iglesia, viene a los cristianos, y los cristianos lo rechazan. Porque él era perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando Dios manda a Ananía, y le dice, vete a orar, que vaya otro, dice Ananía, ese es perseguidor, ese es asesino, ese manda a los cristianos, y quiere que yo vaya a orar por él. Y Dios le dice, sí, ve, porque instrumento escogido me ceste, para llevar mi palabra a los gentiles. Yo le demostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por el nombre de Cristo? Lamentablemente hoy día, la gente, amado hermano, no quiere padecer por Cristo. No quieren pagar el precio, no quieren dejar nada. Dios pone en sus corazones el servir, Dios pone en sus corazones el camino del Señor. Dios pone en muchos hermanos, mucha gente, visto yo, de repente ellos despiertan y dicen, verdad, las almas están perdidas, yo necesito predicar, pero luego se acuerdan que tienen que pagar la renta, luego se acuerdan que tienen compromiso por allá, y luego se acuerdan de por allá, y desisten. Y cuesta mucho encontrar gente que sea capaz de dejarlo todo y venir a Cristo. Eme aquí, dijo un hombre, envíame a mí. Ese fue Isaías. Eme aquí, capítulo 6 de Isaías, su testimonio. Eme aquí, envíame a mí. ¿De dónde sacamos gente como esa? ¿De dónde sacamos gente como Juan el Bautista? ¡Hijo de sacerdotes! Lo más fino en sacerdocio eran ellos, sus padres, irreprensibles. Él podía haber sido un tremendo sacerdote. Venía con una herencia, una heredad para el sacerdocio. Pero es llamado al profetismo. Es llamado a profetizar. Y no iba a profetizar cualquier cosa. Dios no había levantado un hombre en 400 años. Y ahora levanta a Juan. Y Juan viene con una palabra fuerte. Seis meses le duró el ministerio. Se preparó 30 años para predicar. Seis meses lo mataron. Pero hasta el día de hoy lo recordamos. Un hombre valiente que no tuvo temor ni siquiera al rey. Para refregarle su pecado. Y decirle, ¡adúltero! ¡No te es lísimo tener la mujer de tu hermano! Marcos 6, verso 17 en adelante. El mismo muchacho Esteban que le decía. Que tuvo que entregarlo todo. La vida. Esteban. Hechos capítulo 7, verso 54 en adelante. Murió siendo apedreado. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos capítulo 12. Nos habla de Jacobo muerto a espada. Tuvo que dejarlo todo. Y entregar su vida en el Evangelio. Santo es el Señor. La historia relata de Pablo que murió decapitado en una cárcel en Roma. Por causa del mensaje del Evangelio. La historia cuenta que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Para, amado hermano, no morir igual que su maestro, dijo él. Hoy día Dios nos desafía a nosotros. La pregunta es, ¿qué nos está pidiendo Dios que dejemos? Aleluya. ¿Qué tenemos que dejar? Usted puede hacerse esa pregunta hoy. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo dejar en mi vida? A lo mejor es tu mal carácter. Tienes que dejarlo. Aleluya. Algunos tienen un carácter horrible. Así lo trajimos desde el mundo. Un carácter, como dicen allá afuera, de los mil demonios. Se enojan por cualquier cosa. Se enfurecen. Lo agarra, ven, según Satanás. Lo agarra la serpiente antigua. Un carácter horrible. Pídele a Dios que te lo cambie, que te ayude, que lo saque. O vas a entrar así al cielo. Así no se puede entrar al cielo. Bueno, ¿qué está pidiendo Dios en tu vida, en mi vida, que dejemos? ¿Cuántas cosas el Señor estará pidiéndonos? ¿Cuánta gente en la Biblia lo dejó todo? Dios te está pidiendo algo que dejes. O habrán cosas que mañana te tocará perder por causa de Cristo y del Evangelio. Sea lo que sea que te toque perder, tienes que saber que si no lo pierdes, por agradarte a ti mismo o por agradar a los demás, estás en peligro de perder tu salvación. Porque todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará. Este mensaje es contrario a la enseñanza de muchos. ¿De dónde sacaron este predicador? Enseñando cosas de abnegación, cosas de entrega, cosas de sufrimiento en el Evangelio. Si hoy el Evangelio es paz y amor, dicen ellos. Pero este es el verdadero Evangelio. Jesús jamás, jamás le ofreció cosas a los hombres. Nunca le dijo a los hombres, vengan en pos de mí, yo les voy a pagar las deudas. Vengan en pos de mí, que se les van a acabar los problemas. Vengan en pos de mí, tendrán tiempos buenos. Mentira. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y venga en pos de mí. ¿Qué te está pidiendo el Señor que dejes? Te vas a perder por una herencia. Vas a perder tu salvación por algo que Dios te ha dicho que ya desistas en eso. Y sigues peleando por eso. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes? Y no lo quieres dejar. Estás peleando con la santidad. No quieres dejar la vanidad. Estás luchando con algo. Esta es noche de vida para tu alma. Pidámosle a Dios que nos ayude y entreguemos nuestra vida delante de Dios. Digámosle a Dios que nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios. Entregados por completo a su voluntad. Una cosa es estar en la voluntad de Dios. Y otra cosa es estar, amado hermano, en voluntad permisiva. Hoy día vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Habrá alguno aquí que diga, Pastor, necesito que ores por mí. Hoy me gustaría, al escuchar esta palabra, reconciliarme con el Señor o decirle al Señor que me ayude. Si usted quiere, puede venir aquí al altar para que oremos. Oremos al Señor y digámosle al Dios del cielo, Señor, ayúdame. Esta palabra era para mí, Padre. Véngase, véngase al altar. Digámosle, Señor, esta palabra hablado a mi vida. Soy yo el que tengo que dejar cosas. Soy yo el que tengo que dejar tantas cosas. Hay cosas, Dios mío, que no me dejan. ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas tienes que dejar? No lo sé, Dios lo sabe. Hay algo que está en ti que no te deja avanzar, no te deja... Hoy día digámosle al Señor. Hemos oído tu palabra, Padre. Hemos oído esta palabra, Dios del cielo. Y venimos ante ti, Señor. Humillados ante ti, Señor, te pedimos, Cordero de Dios. Que tengas misericordia, Padre. Aquí está nuestra vida ante ti, Señor. Tú conoces todas las cosas y nos das la palabra justo a tiempo. Tú nos das, Dios mío, la palabra, Padre eterno. La palabra que necesitamos, Señor. Esa palabra, Dios mío, Padre celestial, que nos hace libres. Esa palabra, Dios mío, Padre amado, que estamos esperando. Vinimos hoy por una palabra. Y tú nos ha entregado esa palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Dios mío, aquí está tu palabra, Dios mío, entregada a la vida. Bendíceles. Por amor de tu nombre. Perdona cada pecado. Límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con temor, con temblor. Ayúdanos, Señor, por misericordia. A servirte, Padre celestial, como tú nos llamas. Padre amado, a servirte con temor, temblor. A servirte con integridad. De verdad, Señor. Que nuestro testimonio sea un ejemplo para los demás. Dios mío, que nuestro testimonio sea de bendición en el Evangelio para muchos. Dios mío, Padre, tu palabra es pura, es verdadera. Úngelos, Dios mío. Que esta palabra, Padre celestial. Esta palabra, Dios mío, Padre amado, bendiga estas vidas. Del nombre de Jesucristo. Que nuestro testimonio, Señor, sea de gran bendición para miles. Dios mío, bendiga esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en nosotros hoy, Señor. Padre, nos ayude, nos esfuerce a cuanto están a lo lejos, a la distancia. Los que están, Dios mío, en sus casas, los que están lejos. Los que están, Dios mío, a la distancia. Bendícelos por amor de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Toma el control de sus vidas. Y dale fortaleza, Espíritu Santo. Dale fortaleza, Espíritu Santo. Bendícelos, Dios mío, a los que están viendo por el video, a los que están por radio. Los que escuchan tu palabra a la distancia. En el nombre de Jesucristo, Padre, levanta predicadores. Levanta hombres que amen, Dios mío, el Evangelio. Que amen a Jesucristo por sobre todas las cosas. Levanta, Dios mío, predicadores. Que, Dios mío, no estén detrás del dinero, sino que estén detrás de las almas. Dios mío, que estén dispuestos a enfrentar lo que sea por amor a las almas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos, Dios mío, por esta bendición de haber oído tu palabra. Perdónanos y límpianos y levántanos de esta oración fortalecidos. Llenos de autoridad, de poder, Dios mío, para seguir adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén y amén, Señor. Gracias. Levanten su manito al cielo, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre.